El 10 de mayo no es festejo y alegría para todas las madres, ya que muchas de ellas se encuentran en situaciones difíciles. Es el caso de cientos de madres que pernoctan en las afueras del hospital Infaltil en espera de noticias de sus hijos o nietos. La familia García espera desde hace una semana la mejora de salud de su pequeño integrante de apenas un año de edad. La señora Mari saca fuerzas sobrehumanas pues no se separa de su hijo en ningún momento. Así es como ella celebra esta fecha. Adriana es una madre primeriza que se desespera porque dice que no es suficiente la información y atención de los médicos. Así es como ellas, las historias de quienes nos dieron vida son diferentes y no todas tienen que festejar esta fecha. Con imágenes de Ira Martínez, reportó Jaciel II, Grupo Mármora Informa.